La Biblia ¡Gracias! ¡Gol! No siempre va a ser lo mismo. ¡Tíralo ahí! ¡Dale! ¡Tíralo! ¡Tú, tú, tú! ¡Otra, otra! ¡Sí! ¡Uy tú! ¡Oh, otra vez! ¡Otra vez! ¡Va, le dijimos que se vayan! ¿Lo entienden ustedes? ¿No les parece que ya está? ¿Que ya fue? Es injusto que tengan un pensamiento tan machista. ¿Por qué no se ponen un poco en nuestro lugar? ¿No les parece que es momento de cambiar? Sí. 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 No les parece que es momento de cambiar eso.